Bienvenidos a un nuevo video del mundo Need for Speed y en esta ocasión os traigo información del canal en el que voy a hablar de cosas que quiero hacer con Need for Speed Payback y bueno, en si, mis ideas respecto a los videos que quiero subir sobre el mismo Así que, comenzamos Y bueno, para empezar quiero decir algo que no quiero hacer al menos en los primeros meses de Need for Speed Payback ¿Vale? Porque mucha gente me ha estado preguntando que contenido voy a subir al canal, si voy a subir el modo historia, etc. ¿Vale? En principio, no voy a subir el modo historia porque yo cuando me compro un videojuego lo vicio muchísimo Pero muchísimo, yo cuando me compro un videojuego es para jugarlo de 6 a 12 horas al día ¿Vale? O sea, una exageración Puede parecer muy exagerado para mucha gente, pero yo cuando me compro un juego es la regla Por lo tanto, el intentar hacer unos videos en el canal respecto a la historia Cuando me voy a pegar tantas horas jugando Pues como que no va a ser muy agradable el ver directos de 3 a 4 horas 4 horas porque es el máximo Si pasas de 4 horas, pues tienes que empezar un nuevo directo Porque si no, no se queda resubido en el YouTube Y claro, yo no estoy dispuesto a hacer eso Estoy dispuesto a hacer directos Que voy a hacer directos Sobre todo el día 10 Voy a hacer un directo de mis primeras horas Seguramente mis primeras 2-3 horas Jugando en modo historia Respondiendo comentarios Que me parece el juego Mis primeras impresiones, básicamente Y ya, pues, poco a poco iré subiendo coleccionables Alguna que otra construcción de vinilos que me dedique a hacer Y bueno, de cara al canal, lo que quiero hacer para que podamos jugar Ya no solo con vosotros Sino poder participar todos Porque sé que me sigue gente que juega en PC y en Xbox Ya que yo juego en Playstation 4 Pues quiero hacer cosas en las que puedan participar todos ¿Vale? Y mi idea es intentar hacer, pues, torneos de mejores vinilos Que se tengan que votar entre todos, etc. Y que el ganador, pues, tenga la oportunidad de aparecer en el vídeo Con su coche, etc. Creo que es una idea que puede que guste bastante Porque es algo que me gusta También quiero hacer otras cosas con otros youtubers Intentaré hacer ficticias Carreras ficticias con algunos amigos En tema... Por ejemplo, ¿vale? Porque esto es una idea de Ouch Vivos Que es uno de los youtubers que colaboraré con él Para Need for Speed Bayback Su idea, concepto, es hacer carreras Yo que sé Él conduce el coche de Ken Block Y yo me hago uno de Fernando Alonso Y ponemos Ken Block versus Fernando Alonso Y cosas así, ¿no? Creo que va a quedar curioso y gracioso Hacer este tipo de vídeos Y seguramente el hacer el vinilo El intentar simular que es algún coche O alguna cosa relacionada a ese piloto O a ese conductor famoso O a ese coche famoso Pues le dará un toque diferente al canal Y seguramente pues haga una serie Respecto a este tipo de carreras Junto a Ouch Vivos Y bueno, también haré algunas cosas con Eagle Que es otro youtuber Que vamos a hacer cosas juntos Y seguramente los tres hagamos cosas juntos A medida que vayamos jugando Porque los tres estamos en Playstation 4 Y claro, me gustó la idea de poder hacer cosas con otros youtubers Porque al fin y al cabo Es lo que genera comunidad Y podemos juntar aún más gente Más puntos de opinión Más formas de ver los vídeos Así que espero que este concepto De lo que quiero hacer con Payback Os guste Podéis comentar cosas que os gustaría ver Cosas que no os gustaría ver Que os parece bien Que os parece mal En los comentarios Lo agradecería un montón Comprended que antes me notificaba Todos y cada uno de los comentarios Pero ahora al llegar a los 2000 suscriptores No me informa en absoluto Tengo que pasarme por el vídeo Y leer uno a uno los comentarios Yo intentaré responder A los máximos posibles ¿Vale? Si hay muchísimos comentarios Me costará contestar a todos Pero seguro que más de uno ya sabe Que a medida de lo posible Intento responder a todos Así que muchas gracias por ver este vídeo Y nos vemos en lo siguiente ¡Adiós!